Hola gente, ¿cómo va? Bienvenidos a 44 Magnus, el canal de armas argentino, una vez más, espero que estén muy bien en su casa, yo acá estoy haciendo por segunda vez este video porque esta cámara, la Nikon Colplex, hay veces que le ataca y hay un desfasaje de audio terrible, entonces yo hablaba y se escuchaba el audio y después se movía la boca, un desastre, ahora lo que hice fue bajarle la definición, si estamos en 720, antes estábamos en 1080, así que bueno, vamos a ver si ahora me ayuda. Chicos, el tema que nos trae acá es el siguiente, cuando hice el video disparando a metales con escopeta, haciendo doble tap, que disparé una mano, instintivo, los poppers estaban trabados, con cubiertas, porque si no en cada tiro que haces tenés que ir a levantar el popper, ok? Y un suscriptor me dijo que tenga cuidado con los rebotes o desvíos, porque el metal estaba trabado. ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? ¿Si? ¿No? ¿Por qué? Todo eso ahora lo vamos a ver. Pero antes los invito a reflexionar un poco, sin saber de balística, todo lo que sucede con un arma de fuego, desde la balística interior hasta la balística terminal, sucede en fracción de segundos. La balística interior es una fracción de segundos. Y la balística terminal, cuando impacta, es una fracción de segundos también. Es una fracción de segundos. Yo, ahora le voy a poner un video, ¿si? Voy a decir el nombre del canal, de donde lo puse. Ustedes fíjense que por la punta del cañón, primero sale gas. Atrás del gas sale la bala, y atrás de la bala sale más gas. La presión. ¿Si? Esto está a 250.000 cuadros por segundo. Ustedes recuerden que una filmación es una sucesión de fotos. La cámara graba más o menos en 29 cuadros por segundo. Bueno, y las manos al moverse se ve como medio borroso. Bueno, esto graba a 250.000. Una bestia. Y ahora, vean cuando impacta el metal una bala. ¿Qué pasa? Fíjate que la bala se desintegra completamente en el metal. Mucho antes que siquiera el metal se entere que fue impactada. ¿Me siguen? Es tan rápido el impacto, tan pero tan rápido el impacto, que el metal, antes de empezarse a mover, la bala ya se desintegró. Pegó, se aplastó como una moneda y saltaron fragmentos hacia el costado. Fíjense que los fragmentos van de forma lateral. Si estás parado al lado, los fragmentos te van a dañar. Pero si vos estás de frente, es muy poco probable o casi imposible que te dañen. ¿Que te pueden dañar? Sí, te pueden dañar. Un día estábamos con un muchacho en los planchones de 25 metros de tiro federal de loma, tirando con 45 y 9. Y creo que 3.57. Y de golpe una esquirla volvió, no sé cómo, y le cortó acá y sangraba. Bueno, puede pasar. Puede pasar. Los planchones estaban fijos. Después en tiro práctico un montón de veces. Terminé con los brazos sangrando y las esquirlas de los metales. Pero pequeñas esquirlas. No puede volver hacia vos, salvo que el popper esté bombeado, sea una U. ¿Ok? Entonces la bala pega en un costado, pega la vuelta y vuelve hacia vos. Como me pasó con una 11.25, que se ve que la bala pegó en el borde del popper, pegó la vuelta en U y me la puso en el pecho que me dejó hasta un moretón. ¿Ok? En el lugar que fui, ese popper ya fue desechado, no está más. Porque obviamente hablé con los dueños del lugar y dije, loco, este no va más. Bueno, entonces, si el metal no se entera que fue impactado por una bala hasta empezarse a mover, ¿hay diferencia entre que el metal esté fijo o móvil? Claramente no, chicos. Porque es tan rápido el impacto de la bala, tan rápido el impacto de la bala, que no da tiempo absolutamente a nada. Se desintegra la bala primero antes de que se empiece a mover el metal. Ahora bien, lo que sí es peligroso con un metal fijo, trabado, es el ángulo de incidencia con el cual va a impactar la bala. Si yo tengo un metal en esta posición y la bala impacta así, se va a aplastar como vimos en el video recién, en el fragmento video recién. Si yo tengo el popper inclinado hacia adelante, va a hacer esto y seguramente se va a desintegrar, pero va a ir para abajo. Si lo tengo más inclinado, ya por ahí ni se desintegra y baje directo el plomo completo. Y hasta ahí no habría riesgo porque cae al piso de tierra y no habría riesgo. O sea que la inclinación hacia adelante. Y completamente a 90 grados con respecto al piso está perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo lo tengo inclinado hacia atrás? Es muy posible que si está muy inclinado, la bala pegue y se levante el plomo completo y vuele, vaya a saber uno cuántos metros, y pueda ser potencialmente letal para un tercero. Entonces, si van a dejar fijo un metal, asegúrense de que el ángulo de incidencia sea perfectamente perpendicular o inclinado hacia donde viene la bala. O sea, inclinado hacia el lugar desde donde viene la bala. ¿Se entiende? Así. De esa forma, van a asegurarse un entrenamiento más dinámico, sin tener que ir a levantar cada vez que impacte un metal, sin ningún tipo de riesgo. Pensé que este video era muy importante hacerlo porque hay mucha gente que cree que los metales fijos tienen esa creencia de que es un peligro. No, no hagas eso. No, no es así porque de hecho se venden metales fijos colgantes que tienen un pequeño movimiento, que es lo mismo que poner una cubierta atrás. Hay un pequeño movimiento porque la cubierta amortigua. Ahora, ¿es seguro tirarle con cualquier munición al metal? No, chicos. Con cualquier munición normal encamisada no hay problema. De plomo no hay problema. Teflonada, como le dicen, o con la pintura de epoxi tampoco. Con baño electrolítico de cobre tampoco. Punta hueca tampoco. Pero sí, pero sí, es peligroso tirarle a un metal con una bala que tenga un inserto de tuxteno o acero. O una posta de acero, varias postas en una escopeta que tire postas de acero. ¿Por qué? Porque el tuxteno y el acero son extremadamente duros. No se van a deformar. Y ahí va a intervenir la ley de acción y reacción. Que a toda fuerza que yo hago hacia un lado, hacia allá, se le opone una igual pero en sentido contrario. Entonces, cuando la posta de acero pegue en el metal, que el metal va a ser igual de duro o más blando, tal vez, que la posta de acero, cuando la posta golpee y el metal no se da para atrás, va a volver hacia el lugar donde fue disparado. De hecho, hay un video que un hombre le está disparando un metal muy lejos con un barret calibre 50, con inserto de acero debe ser, dispara y pasan dos segundos y se siente... y le saca la gorrita. Volvió la bala, directo a él, pegó en el piso, levantó y le voló la gorra, no le voló la cabeza de casualidad. Porque le está tirando un material que no pudo ser perforado y esa bala, viajando a altísima velocidad y con unos jules de energía terrible, esa bala recibió los mismos jules de energía que estaba produciendo. Entonces volvió, como si fuese una cama elástica. Eso es muy peligroso. Las postas de escopeta de acero son peligrosas para tirarle a metal. Siempre que le tires a un metal tenés que estar seguro de que con lo que vos le tires sea más blando que el metal y se fragmente, se destruya. Siempre. Si no, no le tires a un metal. A la distancia que sea, no importa. No importa, porque puede ser peligroso. Como ya dijimos, el metal ni siquiera se va a dar cuenta que lo impactó el acero. Y antes de empezarse a mover, ya va a transmitir el metal, la energía suficiente a la posta de acero, por ejemplo, para volverla a mandar para atrás. Entonces es extremadamente peligroso. Nada, video corto. Espero que haya quedado claro, que me haya podido explicar lo suficiente. Ojalá les sirva para poder entrenar de forma más dinámica, más divertida. Y a los que tenían ciertos temores, se les quiten, porque ahora entienden el porqué. Y lo vieron con un fragmentito de video. ¿Qué es lo que pasa con la bala cuando impacta? Que la bala no es una pelota de caucho, que hace ting-ting y rebota para todos lados. Puede haber un desvío, puede haber uno o dos desvíos, tres, pero los ángulos de incidencia tienen que ser muy específicos, la dureza del material con que impacta tiene que ser muy específico también. Así que chicos, nada. Por las remeras se contactan con mi señora, en mi Instagram, 44magnum82. Por clase de tiro dejo en la descripción mi número de teléfono, los que se quieran contactar, para colaborar con el canal, también está en la descripción del video. Así que chicos, gracias por estar ahí. Como siempre, los quiero un montón a todos. Como siempre les digo, cuídense, quíranse, nos estamos viendo. ¡Gracias!